Mi nombre es Francisco Rubén Flores Sosa, soy ganador del Premio Estatal de la Juventud 2015 en la categoría de expresiones artísticas. Soy productor de ópera y en Veracruz he realizado dos producciones independientes. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Nuestro trabajo como equipo de producción es encargarnos de supervisar toda la logística de las óperas, desde los ensayos, los montajes y durante las funciones nosotros nos encargamos de que todo funcione bien. Jóvenes veracruzanos, motor que impulsa el futuro de Veracruz. Jóvenes veracruz.